Pompeya, Cava, vinimos hasta la fábrica de Lumpen. Hoy reabrió su taproom, así que acompáñenos y vamos a ver de qué se trata esta experiencia. Estamos con Germán y Pablo, los dos representantes de esta fábrica impresionante, lo que es la cerveza Lumpen. Quiero que me cuenten su experiencia, qué es lo que sintieron después de esto de la pandemia, de todo lo que pasamos, que vivimos todos, ¿no? ¿Cómo vivieron esta reapertura? Con felicidad, como tiene que ser. La verdad que lo estábamos esperando, teníamos ganas. No se escribían para ver cuándo volvió al tap. Y bueno, lo queríamos hacer, así que salió muy bien. Creo que salió muy bien. La gente se sacó el gusto, porque aparte estaban tomando, se cansaron de servir y servir y servir birra. Sí, sí, la verdad, sí, estuvo bueno. Y bueno, fue medio un merge de cosas que nos gustan, principalmente la birra, pero después también el arte, acá lo de Mario, el amigo que hizo los murales tremendos. Y después, bueno, Gaby Mayel también bancándonos con la cocina, una grosa. Así que... Lumpen, gente afortunada. Con grandes amigos. Todos los detalles estuvieron, ¿no? Y la gente que acompañó, que la verdad que súper tranquila, un ambiente súper cordial, con todos los protocolos respetados. La verdad que nos encantó. Y seguimos en el Tap Room de Lumpen. Y ahora estamos con el que le dio arte toda la semana, porque te estuve viendo en el Instagram, que estuviste haciendo y pintando, grafiteándose, está bien dicho, ¿no? Grafiteando a full. ¿Cómo estás, Mario? Un gustazo. Bueno, contame, ¿qué es lo que hiciste acá toda esta semana? Bueno, muchas gracias, un placer. Esta semana lo que pinté fue algunas piezas de... Fueron dos piezas de Charles Bukowski y dos piezas de Miles Davis, que son personajes que interpelan al discurso y al concepto de lo que es Lumpen. Charles Bukowski, por una parte, es este escritor emblemático de los 50, de la generación sucia. Bien representativo de Lumpen. Y aparte de estos cuadros que vimos acá, que grafiquitaste, también lo vemos en las mesas, que recién, ¿no? Cierto, hice un par de intervenciones en las mesas, lo pueden ver ahí, también de Bukowski y de Miles Davis, pero anteriormente ya había hecho un mural que está en la puerta, exactamente. Lo habré hecho en noviembre o diciembre... El año pasado. El año pasado, exactamente, y es una situación en la cual está Marx, en un bar, tomándose una cerveza con Bukowski. La verdad que te felicito, es impresionante. Son unas fotos esto, no es grafite, eso son fotos. Y para mí lo importante es captar la expresión y plasmar la emoción, eso es lo importante, que narre una historia o mil historias. Bueno, y ahora estamos con Gaby, que fue la que le puso magia a lo que fue hoy el taproom de los chicos de Lumpen. Contanos qué es lo que hiciste hoy, con qué deleitaste a la gente. Bueno, la idea era hacer un maridaje, como venimos haciendo con Germán hace tiempo. Y bueno, hoy nos tocó unas albondiditas, así como muy sutiles, un mix de carne. Y la idea era probar una barbacoa, buscar saberes y sabores, descubrirlos, redescubrirlos, y buscar un poco eso de cómo podemos acompañar una cerveza y que sigas tomando. Un taproom es venir a degustar, ver qué están haciendo los maestros, ver qué están consumiendo, consumiendo ideas, porque en la semana acá pasan muchas cosas. Es un poco también experimentar un poquito con la gente, ver qué reacciones tiene, qué es lo que te pide la gente, porque también el paladar de argentino es diferente, por ahí el de otro país. Sí, totalmente. De repente me pongo hoy y digo, bueno, hagamos birra con pretzel y me va a decir, pretzel, pero hasta que no la probaste, solo... Es un lindo refrán y tenerlo en cuenta, solo disfrutamos y defendemos lo que conocemos. Es muy lindo eso. A la birra artesanal hay que defenderla. Igual la idea siempre es, ¿no? Cocina con cerveza. Y hay tres momentos, tomás, cocinas y comes. Gracias, Gaby. Gracias por abrirnos a las puertas, gracias por mostrarnos y para que la gente conozca, y esto me parece que es el comienzo de mucho más Taproom, ¿no? Esperemos poder seguir y muchas gracias a ustedes por venir. Gracias a Open por siempre bancarnos acá también, así que bueno, muy felices. Salud, gente. Gracias. Gracias, eh. Gracias. Gracias por ver el video.